Música Mis queridos paparra como están? Corriendo como siempre yo en el aeropuerto de Ciudad de México Porque si, la realidad es que vengo un poquito tarde Pero bastante emocionado porque creo que no solo es el partido de la jornada Sino además hay una historia reciente Con el tema de la final entre Monterrey y América Así que me emociona bastante El poder acudir a este partido Además de que es la primera vez que voy a estar en el estadio BBVA Parte paparra de lo que me emociona bastante De traerles este tipo de vlogs una vez más aquí a Paula del Chile Es que realmente mucha gente me pregunta Cuánto me gasto, qué es lo que hago antes y después de los partidos Y justamente esa es mi intención Que ustedes vean que mágicamente no aparezco de mi casa A un estadio en cualquier ciudad que sea Creo que es todo un proceso por el que se va pasando Para poderles llevar las reacciones Con esto quizás se entenderá mucho más fácil Todo lo que está detrás de las reacciones de fútbol al Chile Ya estoy aquí en Monterrey Que nos recibe con un putero Pero muchísimo, muchísimo frío No me imaginé que iba a ser tanto frío Creo que hacen como 6 grados un pedo así Y ojo que son tipo 10 de la mañana Espero que obviamente incrementen Lo que me preocupa es el tema del partido Cómo va a estar la temperatura a la hora del partido Y dentro del estadio Esto es lo que me está preocupando Pero estoy bastante emocionado Si les soy honesto de ya estar aquí Ahora el mismo tema de siempre Sabemos que Ubers, Didi Y todas estas empresas no están autorizadas Para recoger gente en el aeropuerto Y han tenido un chingo de problemas La gente de aquí de Monterrey con eso Por lo mismo también El precio aumenta bastante De este tipo de servicios Entonces ahorita apenas lo voy a cotizar Pero quería ya avisarles Que ya andamos aquí Ya andamos aquí congelándonos Pinche papára Pero por fin Después de 35 minutos a reloj Por fin pude encontrar un servicio Entre las dos plataformas Todo el tiempo buscando viajes Ya por fin se pudo conseguir Después de todo el desmadre de los Ubers Ya llegamos También les quiero decir Que hubo un poquito de problemas Porque no tenían el registro De los boletos que venía a recoger Pero lo importante es que ya lo tenemos Luego el ganador El famoso Emanuel Que me lo voy a traer al estadio El día de hoy más tarde Para reaccionar conmigo El ganador de la dinámica Si no me siguen en Instagram Vayan a seguirme en Instagram Porque ahí estoy haciendo las dinámicas No me contestaba el cabrón Entonces le dije Wey si no me contestas hasta la hora Voy a tener que anunciar a alguien más Y al final si me contestó ya sobre la línea Es lo bueno Es lo bueno Que ya al final se arregló Todo lo de los boletos Lo del ganador de Instagram Pues ya Aquí como lo pueden ver Miren nada más Aquí está El gigante de acero Ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Les digo Todo esto es un desmadre Que ustedes no ven Ustedes solo ven las reacciones Pero no se imaginan Todo lo que pasa detrás Antes y después Ahorita voy a tomar un Uber Me voy a ir al hotel Y pues ya Después regresaré tipo 7 Haré alguna que otra toma Para continuar con el video Para fútbol al Chile Creo que el check-in Es hasta las 3 de la tarde Así que Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Nos iremos a hacer pendejos En un Starbucks O algo así yo creo Bueno papá Ya llegamos Al hotel Vamos a ver A buscar la habitación Es la 500 Acá está Acá está Ya la vi Ok Ahí abrió Ok Ok Entras Y lo primero que se ve Bueno la habitación como tal Este hotel Me salió 1300 pesos Me parece Nada Es literal Lo que se ve Es un baño Y una cama O sea son chiquitas Pero creo que bastante funcionales No es como que yo la vaya A utilizar mucho Les digo No es un hotel Que sea viejo Tampoco es muy nuevo Que digamos Pero es funcional Digo La cama al menos Se siente bastante cómoda El baño está limpio O sea pues obviamente Todo bien Ni el peor Ni el mejor En el que he estado Pero es totalmente funcional Lo que yo requería Y realmente también Lo saqué con muy poco tiempo De anticipación De que nos sirve Nos sirve Poporos estamos en el medio tiempo Y ustedes saben que regularmente No grabo el medio tiempo En los vlogs En los videos de fútbol al chile Pero en los vlogs Si se los voy a tener Y aquí andamos con el ganador Con Emanuel Que pedo wey Como estas viendo el juego Esta bien wey Pero reñido Si está muy bueno el juego Terminando obviamente Ya se la saben Que yo salgo corriendo Para poder editar el video Está tranquilo El medio tiempo Me dedico ahorita A subir stories A subir las fotos Que no subí al inicio del partido Y vamonos Empieza el segundo Y a pegarle Pero así es Así como arranca El primer tiempo ¿Qué hubo paparras? Buenos días Buen domingo a todos Sé que cuando estén viendo esto Va a ser lunes o martes O no sé qué pinche día sea Wey No saben la putiza que fue El hotel Si les estoy muy honesto Fue una completa mierda Ya después les daré más detalles Pero de inicio wey Se escuchaba todo el ruido De la calle Hacía un putero de frío Debía tener algún tipo de De filtración a la calle Porque hacía demasiado frío wey El internet era una completa mierda El video que tuve que subir De las reacciones wey De hecho no dormí Si me ven la cara wey Estoy completamente destrozado El video de las reacciones De Monterrey contra América Tuve que subirlo Compartiendo el internet De mi celular wey Que fueron como 3 gigas y medio Más o menos Una locura wey Una completa locura Pero bueno Lo importante es que ya estoy aquí Me urge regresar a mi casa wey Me urge dormir wey En mi pinche cama wey Donde no hagan pinches Menos 7 grados centígrados cabrón Pero bueno Pues es lo que hay wey Es lo que hay Son los viajes del oficio De venir a otras ciudades Para la otra ya sé A qué hoteles llegar A cuáles no ¿Por qué les estoy diciendo esto wey? Porque el hotel no era Nada barato wey O sea les estoy hablando Que salía como mil trescientos pesos Mil trescientos y algo La noche Y wey Por ese precio puedes conseguir Cosas mucho mejores O sea de mucho mayor calidad Que esa mierda de hotel wey Para serles honestos Ya estoy en mi auto Les quiero contar Que regularmente agarro uber Pero esta ocasión Opté por iPark Realmente termina saliendo lo mismo Nada más que ellos te lavan el carro Y yo en lo personal Prefiero manejar Ahora voy a manejar A mi casa Para ir a dormir A comer Y a descansar Porque la verdad Este viaje fue Bastante bastante divertido Pero muy muy pesado también Y ya llegué Perito Hola perito Hola beba Cuanta emoción Por Dios Cuanta emoción Cuanta emoción Te tengo una sorpresa Porque sabía que ibas a estar acá Eso Bien Gracias Te amo Así de consentido papá Así de consentido Me recibieron Ya al menos Estoy mucho más de buenas De estar acá Se los juro Que puta wey Estoy muy muy de buenas De estar en la casa Les repito Me encanta Monterrey Amo Monterrey Amo a la gente de Monterrey Pero Que viaje Específicamente este Tan complicado Tan difícil Aquí voy a cerrar el video Gracias por haberme acompañado Espero que les hayan gustado Y que les gusten Este tipo de videos Donde les comparto Todo lo que pasa Alrededor de los videos En Fútbol al Chile Obviamente no olviden Suscribirse Si quieren más vlogs Dejarme en los comentarios Que les pareció Y no se olviden Que en esta vida Hay que tener mucho cuidado No se dejen Siiii ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!